Mi nombre es Yolanda Hendler, soy secretaria general de HIC. Vamos a esperar un par de minutos más en lo que damos tiempo a que los diferentes participantes entren a esta sala y entre tanto voy a compartir con ustedes el procedimiento que seguiremos para esta reunión. Si pudieran compartir esta imagen en la pantalla, por favor. Yolanda Hendler, soy secretaria de HIC. Secretaria general de HIC. Antes de empezar, me gustaría darles algunas instrucciones técnicas. Tenemos servicio de interpretación. Para nuestro espacio de coaprendizaje en inglés, francés, español y árabe, pueden hacer clic en el botón en forma de mundo y seleccionar el idioma. También les compartiremos instrucciones por el chat. Así mismo les pedimos que se renombren si aún no lo han hecho para que podamos reconocer su nombre. Y también déjenos saber quiénes son y pongan su nombre y la organización que representan en el chat. El chat es un espacio donde recibiremos sus pensamientos, impresiones, preguntas y dudas. Y siéntanse con la libertad de hacerlo en el chat. Durante todas estas sesiones, tendremos cuatro sesiones en vivo en el próximo mes, donde compartiremos más con ustedes. Al mismo tiempo, También nos reuniremos en otra plataforma que se llama Google Classroom en tres sesiones, cuyo enlace les compartiremos a todos y a todas. Eso será el final del programa. Cuando no estén hablando, por favor, apaguen su micrófono para que los demás intérpretes puedan escuchar a las demás personas bien. Y si tienen algún problema con el micrófono, avísenle al equipo de soporte para que los puedan motear. Y dado que tenemos interpretación, recuerden hablar lentamente para que recibamos todos y todas una interpretación clara en todos los idiomas disponibles. Ahora, con estas partes de organización ya definidas, podemos pasar a la siguiente diapositiva, Dayana. Y me gustaría presentarles las preguntas de qué es un espacio de coaprendizaje y por qué nos hemos reunido para hablar del coaprendizaje. Hay tres aspectos principales de un espacio de coaprendizaje que nos gustaría subrayar y el por qué nos hemos reunido. El primero es para tener un aprendizaje colaborativo y con eso queremos aprender las metodologías que tenemos todos y todas. Y todo tiene valor, sin importar qué sea. El segundo motivo para el coaprendizaje es para tener solidaridad y reflexión política transregional. Y lo queremos hacer hablando de los distintos, de las distintas maneras y similitudes que tenemos en los contextos. Y se darán cuenta de que en el chat tenemos participantes de casi todos los lugares del mundo. Y finalmente, el último objetivo es pluralizar el trabajo de incidencia política. Esto con el fin de identificar colectivamente los cambios que queremos generar como coalición, abocarnos a procesos de incidencia política clave y generar nuestras estrategias y mensajes de incidencia política en conjunta. ¿De dónde surge el coaprendizaje? Y podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Se habrán dado cuenta de que si son parte de HIC, HIC tiene una amplia historia de prácticas de aprendizaje regionales y transregionales. Esto no es nuevo en HIC, sino que es parte del trabajo medular de HIC como coalición. Intercambiar, construir solidaridad y generar estrategias de incidencia política. El año pasado tuvimos tres espacios de coaprendizaje. Algunas personas de entre ustedes nos habrán acompañado. El primero fue acerca de enfoques feministas al hábitat. El segundo fue de derechos de la tierra. Y el tercero en incidencia política multinivel. Se preguntarán, ¿por qué justicia climática? ¿Por qué estamos analizando este tema en particular? ¿Y cuál es la arista que vamos a adoptar en este momento? La razón de que analicemos la justicia climática es que cada uno de los espacios de coaprendizaje que hemos tenido se ha abocado a uno de los temas estratégicos de HIC. Uno, derechos de la tierra y la vivienda, la producción social del hábitat, el hábitat y el género, y el hábitat y el ambiente. Así que ese es uno de nuestros tantos pilares. También en noviembre tendremos un espacio de coaprendizaje sobre la producción social del hábitat. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? ¿Cuáles son los objetivos de los espacios colaborativos de aprendizaje? Y es desarrollar una comprensión común de la justicia climática en relación con el hábitat con el propósito de fortalecer la solidaridad transregional y construir estrategias de intervención compartidas, así como acciones conjuntas. Se darán cuenta de que aprenderemos juntos y juntas la manera de generar estrategias y tener incidencia política en justicia climática. Y finalmente, antes de cerrar y pasarle la palabra a Hala, en estas cuatro sesiones exploraremos cuatro temas diferentes. Simplemente me gustaría presentarlos para que se den una idea. Siguiente diapositiva, por favor. El tema de hoy se trata de definir y redefinir el cambio climático y la justicia climática y centrarnos en lo que eso significa y cómo nos aproximamos a este tema. El segundo tema de nuestras sesiones sería el intercambio de marcos de trabajo, de derechos humanos políticos y legales sobre justicia climática. La sesión tres se tratará sobre explorar nuestras luchas y estrategias en justicia climática en diferentes contextos y regiones. Y finalmente, en la sesión cuatro, que será el 26 de octubre, es generar un vínculo explícito en el trabajo de incidencia política y generar procesos de incidencia política clave, además de generar elementos que nos permitan compartir la incidencia política. Muchísimas gracias y volvemos con Hala. Gracias, Yolande. De hecho, esta es la mejor manera de preguntarnos por qué tenemos este tipo de sesiones de coaprendizaje. Pero antes de empezar con nuestras sesiones, permítame presentarme. Soy Hala Murad, vivo en Jordania, en la región árabe de Oriente Medio. De hecho, yo formé parte de unas asociaciones de la sociedad civil que se abocan al trabajo del ambiente y lo vinculamos con todo el contenido del hábitat. Tenemos una buena relación con el el trabajo que hace HIC y hemos trabajado en diferentes temas legales que tienen que ver con los derechos. Tenemos un grupo que trabaja en cambio climático y justicia climática. como dijo mi colega, esperamos que Diana haga uso de la palabra para que se presente quien también es miembro del espacio de coaprendizaje. Diana, adelante. Gracias, querida Hala. Le doy la bienvenida a todos los participantes y las participantes. Perdón por no encender mi cámara, pero estoy trabajando en ello. Mi nombre es Diana, soy oficial de aprendizaje de HIC y también me encuentro en Nairobi, Kenya. De vuelta contigo, Hala. Gracias, Diana. De hecho, Diana se encarga de una gran parte del trabajo. Nuestros oradores y oradoras la conocen muy bien y el trabajo que ella desempeña. también tenemos a otra persona de América Latina. Por favor, querida, si puedes hacer uso de la palabra. Arely. Hello. Hola, soy Arely Sandoval, oficial de aprendizaje para la oficina de la coalición internacional para el hábitat en América Latina. estoy en México. Gusto en estar acá. Gracias. Bienvenida, Arely. También Arely trabaja en el grupo de producción social del hábitat. Te contamos con seis facilitadores de diferentes regiones. Han trabajado estrechamente juntos y juntas en los últimos cinco meses y se darán cuenta de todo lo que han hecho. Laura, ¿te podrías presentar? Bienvenidos todos, todas. Soy Laura Tabet, soy de Egipto y soy cofundadora de una iniciativa que se llama Joella que tiene que ver con la agroecología. Soy miembro de HIC desde 2017 y es un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias, Laura. Tenemos a Humphrey, otro de nuestros facilitadores. Adelante, Humphrey. Sí, les escucho claramente. Me llamo Humphrey Jotiano de Kenia, Nairobi. Soy miembro de la red de movimientos sociales de Kenia y también soy miembro de HIC. Me complace ser parte de esta conversación y espero que sea una conversación muy productiva. Gracias. Gracias. Bienvenido, Humphrey. Gracias. También tenemos a otro facilitador de América Latina. Le escuchamos. Hola. Bueno, supongo que soy yo porque no está hoy Enrique que es el compañero de América Latina también. Pues hola a todas y a todos. Yo soy Elis Martínez de México. Represento a Cooperación Comunitaria y también somos miembros de HIC. Somos una organización sin fines de lucro que acompaña procesos de producción social del hábitat en zonas rurales de México y trabajamos principalmente con población campesina y originaria que se ha adaptado a las condiciones climáticas y han protegido sus ecosistemas pero también han estado sometidos a violencia epistémica y estructural que los deje en una situación de alta vulnerabilidad frente a la crisis que estamos viviendo. Y pues bueno, muy agradecida y muy contenta de estar en este espacio. Me gusta retomar lo que decía José Martí. La mejor manera de decir es hacer y creo que esto que estamos haciendo, este aprendizaje que estamos construyendo, nos va a ayudar a generar más acciones que puedan combatir la injusticia climática. Gracias. Gracias. también tenemos a Frank. 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 Gracias Jala por cederme la palabra. Me llamo Frank Olivier Coame. Soy coordinador de una organización que se llama Humanitas Solidaris en Camerún. Trabajamos en la producción social del hábitat. Especialmente los derechos a la vivienda. Trabajamos en colaboración con otros socios y aliados en materia de justicia climática y soy facilitador de este espacio de coaprendizaje en justicia climática porque este es un componente importante. de la justicia climática en general. Espero que tengamos discusiones ricas que den pie a estrategias de incidencia política que nos permitan influir en las políticas nacionales e internacionales así como en los sistemas internacionales para que las poblaciones tengan un hábitat sostenible vivienda y tierra. Gracias Frank. Gracias Frank. Ahora a Abir de la región árabe. Hola, me llamo Abir. Soy miembro de una de las iniciativas en Palestina. también soy miembro de JIC y me desempeño como facilitador del espacio de coaprendizaje. Me complace mucho trabajar todos juntos en este espacio. una disculpa mi micrófono estaba apagado. También me gustaría decir que tenemos otro colega de Brasil que es abogado y está trabajando en los mismos temas en el área de América Latina. él se disculpa por no estar con nosotros el día de hoy porque está viajando y se disculpa por no poder conectarse. Ahora permítanme decirles que en esta sesión ya que conocimos al equipo de facilitadores y con la presentación de la secretaría que está encabezando este espacio de coaprendizaje nos gustaría conocer a los participantes. Lo haremos de una manera interactiva. Ojalá que participen porque lo que vamos a hacer en este momento es hacerles unas preguntas para saber quiénes son, dónde viven, cuáles son sus expectativas y esto lo haremos con una herramienta interactiva que vamos a usar. Espero que todos y todas la hayan usado en sesiones interactivas. El enlace lo voy a poner en el chat y se llama Mentimeter para que nos digan de dónde son, desde dónde comparten experiencias y cuáles son sus expectativas y cuáles son las expectativas que tienen de este espacio de coaprendizaje y por qué decidieron participar. Les daremos unos cuantos minutos para que puedan ingresar este código o ingresar al enlace. Tendrán dos minutos y esperamos sus comentarios. Gracias. 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 Hola, ¿estamos bien? ¿Estamos esperando por...? Hola, ¿estamos listos? ¿Listas? Sí, solo estamos esperando a que los y las participantes pongan sus expectativas. que lo hagan por el enlace y después lo compartiremos en grupo. Solo estamos esperando a que los participantes hagan uso del enlace y nos ingresen sus comentarios. Adelante, Yolande. Muchísimas gracias. Mientras todos y todas participan en el Mentimeter, me gustaría decirles cuál es el motivo de que estos espacios de coaprendizaje sean especiales y les puedo decir que su contenido ha sido contextualizado por los facilitadores que recién conocieron y se ha abocado a las organizaciones miembros de HIC. Tenemos la intención de que este sea un espacio de aprendizaje horizontal. Muchísimas gracias por presentarse y creo que valdría la pena compartir la pantalla para ver las diferentes respuestas que surgen en el Mentimeter. ¿Hala? Gracias. Disculpa, Hala. Hay algunas personas preguntando en el chat cómo se utiliza el Mentimeter. ¿No es clara la instrucción? ¿Pudieran repetir cómo se hace? solo me gustaría decir que hay un enlace que recién puso Ahmed también y ese enlace se encuentra en el chat es www.menti.com Inicien sesión y les pedirá un código de contraseña. de hecho pueden poner el número que está escrito que es 18 22 39 78 y les llevará directamente a la pregunta. En este caso lo que harán es responder a la pregunta que es muy sencilla. Lo único que tienen que hacer es hacer clic en el enlace ingresar los números a manera de contraseña y responder la pregunta. Espero que haya quedado claro. Si alguien tiene algún problema con ingresar avísenos. Así se verá la pantalla. Tienen que ingresar la contraseña y encontrarán la pregunta ¿Cuáles son sus expectativas? se darán cuenta de que la pregunta ya está en los cuatro idiomas. Alguien nos pregunta dónde está el enlace y lo vamos a enviar de nuevo. y la contraseña es 1822 39 78. Esa es la contraseña. En este caso solamente hacen clic en el enlace y después ingresan el número para que pasen a esta pantalla y se darán cuenta de que hay un espacio donde pueden ingresar su respuesta a la pregunta ¿Cuáles son sus expectativas? Arely, aún tienes la mano arriba. ¿Te gustaría volver a hablar? No, disculpa, es que como compartí pantalla no puedo bajarla. No te preocupes, gracias. Ahora, ¿podemos compartir las respuestas? Dayan, ¿sí? Solamente tengo un problemita técnico de mi parte. Voy a tratar de compartir mi pantalla pero hasta el momento aún no hemos recibido ninguna respuesta. Entonces, estoy esperando a que ingresen respuestas mientras hablamos. Unos segunditos o unos minutitos más de ser posible. Estamos esperándote, Dayan, solamente queremos leer las respuestas. Ahora voy a leer lo que está en árabe, Dayan va a leer lo que está en inglés y así sucesivamente. Entonces, vamos a esperar a que nos compartan las respuestas. Gracias. Hala. Gracias, Hala. Voy a intentar compartir mi pantalla. Yolanda dice, si no pueden entrar al Mentimeter, no se preocupen, podemos poner las preguntas en el chat y así nos compartan sus expectativas del espacio de coaprendizaje en el chat mientras resolvemos en segundo plano los problemas técnicos. Por favor, díganos cuáles son sus expectativas de este espacio de coaprendizaje y qué tipo de experiencias les gustaría tener en este espacio. Entonces, si no pueden entrar al Mentimeter, por favor, pongan su respuesta en el chat. un saludo. Gracias. 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 Me gustaría repetir lo que dijo Yolanda. Pueden escribir directamente su respuesta en el chat. En caso de que no funcione el enlace, no se preocupen. Simplemente pueden escribir sus respuestas en el área del chat. Y la pregunta es, ¿cuáles son sus expectativas de este espacio de coaprendizaje? Eso nos lo pueden compartir en el chat box en caso de que no puedan acceder al sitio web. Gracias. Una disculpa, nos está escuchando la traducción del árabe. Diana nos estaba comentando que las respuestas están en diferentes idiomas. Están hablando acerca de las expectativas que tienen para esta sesión. Sí, ¿me pueden escuchar ahora? Diana, ¿me puedes escuchar? Les acabo de comentar si se puede compartir con los colegas las respuestas. Podremos poner las respuestas en el chat. ¿Todo mundo está recibiendo la interpretación? Sí, todo está bien. Muchas gracias. Gracias. Puedes continuar, Hala. ¿Pueden escuchar ahora? Sí. Como les comentaba, Diana, te preguntaba si podías compartir las respuestas que nos llegaron a través de Mentimeter de los participantes para por lo menos pasar a la sesión de acuerdo a la agenda que tenemos. Entonces, posteriormente vamos a compartir las expectativas que hayan nos hayan compartido. Ahora, si en estos momentos no podemos dar las respuestas, entonces pasemos a la primera parte de las presentaciones, la primera sección de esta sesión. Muchísimas gracias, Hala. Lamentamos este contratiempo técnico que hemos tenido. Creo que ya estamos listos para iniciar, entonces ahora voy a pedir permiso para poder compartir mi pantalla. Entre tanto, vamos a escuchar a Laura. Laura nos va a comentar qué es lo que hemos estado recibiendo de las actividades asíncronas. Todas estas acciones se llevaron de manera de preparación para para esta sesión. Nosotros les habíamos pedido que compartieran sus experiencias, entonces por favor compartan la pantalla para después escuchar a Laura durante tres minutos. muchas gracias. Como parte de este espacio de aprendizaje común, teníamos dos preguntas que les hicimos previamente. Primero es que lo que tienen ustedes como cambio climático dentro de su contexto y la segunda es qué representa para ustedes la justicia climática. vamos a estar escuchando a las personas que están aquí con nosotros y la actividad paralela que nosotros iniciamos a través del Google Classroom o Aula Google. Han estado contribuyendo las respuestas a estas dos preguntas. Las repetiré y les pusieron por favor pónganlas directamente en el chat sus respuestas para poder tener una contribución una discusión abierta antes de que escuchamos a nuestro primer orador que entienden ustedes por cambio climático y las consecuencias en su contexto porque siempre estamos en contextos diferentes estas son respuestas que hemos recibido que es lo que ellos entienden por cambio climático es el aumento de la temperatura en el planeta lo que causa deshielos inundaciones sequías afectaciones en la agricultura y una mayor preponderancia en los asentamientos humanos informales aquí también estamos viendo fenómenos climáticos atípicos severos que han cambiado los patrones del clima mundial también tenemos lluvias torrenciales tenemos inundaciones fuera de lo esperado en cada una de las temporadas tenemos también el calentamiento global que también es provocado por las emisiones de gas de efecto infernadero también las actividades humanas y también la intensidad de muchas de los impactos sociales entonces bueno queremos ver que nosotros queremos llegar a un entendimiento común a través de este espacio de aprendizaje en común que entonces contribuyan en el chat con sus opiniones expectativas comentarios y ahora pasaré a la segunda pregunta qué es lo que significa la justicia climática para usted para algunos países dicen que los países que se benefician más del desarrollo que otros y son los que deberían pagar más por los daños provocados al medioambiente para mí el cambio climático es un horizonte una aspiración a las condiciones favorables para el gozo y los derechos a la salud a un medioambiente seguro para todos así como en el ejercicio de los derechos humanos vinculados al hábitat sin amenazas de calentamiento global y consecuencias devastadoras particulares en sobrepoblaciones en condiciones que se encuentran en mayor riesgo y vulnerabilidad el avanzar hacia los horizontes de justicia climática requiere que nosotros hagamos un alto y que le pongamos fin a la responsabilidad a todos los discusiones políticas y otras a corto plazo entonces bueno aquí nosotros estamos pidiéndoles que levanten la mano si quieren intervenir en estos momentos para que nos comenten comenten qué representan estas dos preguntas para ustedes bueno estamos aquí en las expectativas en estos momentos si nadie tiene que compartir algo en estos momentos pues entonces ahora podemos proceder a escuchar a nuestros oradores a menos que alguien nos comente en estos momentos qué significa para usted la justicia climática dentro del contexto del trabajo que usted realiza puede ser o si usted trabaja en la agricultura en el hábitat en el área en que usted trabaje porque esta justicia climática puede caber dentro de la actividad que usted realice bueno hay manos levantadas muchísimas gracias espero que me escuchen parece que ya no escuchamos a la persona que había levantado la palabra pedido la palabra perdimos el sonido de la persona que quería intervenir me pueden escuchar soy una disculpa no puedo escuchar nada hola ahora ya lo escuchamos adelante por favor su micrófono está apagado si fuera tan amable de encender su micrófono muchísimas gracias como les estaba yo diciendo yo estoy a favor del hábitat aquí en áfrica entonces para justicia climática lo veo como la relación a todas las cuestiones que tienen que ver con el hábitat las personas han sido afectadas y están viendo la perspectiva tenemos que nosotros nosotros considerar y encontrar una manera de atender a los humanos a las personas que han sido afectados en sus derechos y por ejemplo los que están en los asentamientos humanos irregulares ellos deberían de tener acceso a todas las cosas para su subsistencia pero creo ese es el entendimiento que yo tengo pero creo quiero escucharlos a ustedes para saber qué piensan muchísimas gracias si pudiéramos ahora pasar a escuchar al primer orador porque queremos controlar nuestro tiempo y estamos ansiosas de escuchar a Enrique muchas gracias nuestro primer orador como saben el día de hoy es Enrique Viale nos va a ayudar a ver los cambios climáticos y la recompensación natural es abogado ambientalista y fundó la asociación argentina de abogados ambientalistas que actualmente preside en numerosas causas por prevención y daño recomposición ambiental y en litigios estratégicos climáticos fue un activo impulsor de la ley nacional de glaciares durante su trámite parlamentario participando en el levante de las comisiones de las cámaras en el congreso nacional fue profesor en la facultad de derecho uva e invitado en otras universidades su asesor legislativo en el senado de la nación y actualmente es consultor ambiental y comunidad comunicador en medios radiales y gráficos entonces él nos va a ayudar a definir el cambio climático sus causas y una cuestión medioambiental económica política incluyendo una breve historia del acuerdo de parís y los precedentes con foco para abordar el cambio climático bueno mientras escuchamos Enrique si ustedes tienen alguna idea comentario o pregunta no se olviden pueden formularla a través del chat entonces queda abierto el piso después de la presentación de Enrique para formular preguntas entonces Enrique le cedemos la palabra estamos deseosos escuchar ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días acá en Buenos Aires estoy muy contento de estar acá con todos y todas ustedes lo que sería bueno quien pueda tenga la posibilidad de prender la cámara porque es mucho mejor ver una cara que ver un nombre o una pantallita así que quien pueda nos ayuda para superar esta virtualidad que que tiene sus cosas positivas que poder vernos encontrarnos fácilmente pero también tiene una parte media aburrida que es ver una pantallita bueno un gusto enorme que sea algo que estemos de todas partes del mundo así que es un verdadero honor HIC es una organización muy importante de la cual uno sigue con mucho detenimiento espero que todos estén ya con la traducción quienes no hablen español yo voy a hacer una breve introducción como soy el primero voy a hacer una breve introducción seguramente después iremos afinando y teniendo más detalles a medida que vayan pasando los oradores y en el momento de las preguntas pero sí decirlo que como humanidad estamos viviendo tiempos de descuento la crisis climática la crisis ecológica nos han hecho llegar a que hemos abandonado y esto lo dicen muchos científicos del planeta muchos especialistas muchos profesionales dicen que hemos abandonado la época del holoceno una época caracterizada por la estabilidad climática que duró aproximadamente entre 10.000 y 12.000 años y permitió la expansión y el dominio del ser humano sobre la tierra hoy vivimos dicen estos mismos profesionales nosotros coincidimos la época del antropoceno hemos comenzado una nueva era geológica en la cual el ser humano se ha convertido en una fuerza de transformación con un alcance destructivo y transformador global esto es importante 12.000 años 10.000 o 12.000 años duró el holoceno y los muchos autores dicen que hemos empezado otra era la primera era geológica donde el ser humano tiene tiene la culpa es el responsable de cambiar la era hasta ahora todos los cambios de era geológica no tenía que ver obviamente el ser humano este antropoceno remite a múltiples indicadores entre ellos la inestabilidad climática obviamente fundamental producto del calentamiento global la extinción masiva de especies y la consiguiente pérdida de biodiversidad tanto a nivel terrestre como acuático y aéreo los cambios en los ciclos biogeoquímicos fundamentales para mantener el equilibrio de los ecosistemas el aumento de la población mundial la concentración urbana ustedes más que nadie saben el proceso de concentración urbana que se está dando en el mundo me da un poco de vergüenza decirlo ante ustedes me van a corregir si digo mal los datos pero el promedio mundial de gente que vive en ciudades es 54% aproximadamente en América Latina es 72% también aproximadamente y en Argentina 92% de los argentinos vivimos en ciudades todo lo contrario es la imagen que uno tiene de Argentina que cree que el campo etcétera esas grandes extensiones pero lo cierto es que el 92% de los argentinos vivimos en ciudades y lo que es peor aún el 32% de los argentinos vivimos en el 0,4% de nuestro territorio que es Buenos Aires y Gran Buenos Aires ahí vivimos el 32% de los argentinos muy relacionado y después lo vamos a ver o podemos reflexionar con los modelos de mal desarrollo que nos imponen colonialmente de norte a sur el modelo de agronegocio de mega minería de petróleo que expulsa cientos de miles de familias del campo a la ciudad Argentina es uno de los países que más avanzado el modelo de agronegocio de la soja naturalmente transgénica que expulsó familias y familias a malvivir a los cordones de las grandes y medianas ciudades de nuestro país digo esto es parte de lo que hablamos de el antropoceno ¿no? está en la vertiginosidad de los cambios y el riesgo de haber atravesado ya las fronteras planetarias que antes de la pandemia del COVID-19 entre paréntesis la pandemia del 2019 fue claramente una señal de que estamos en una crisis ¿no? es parte emergente de una crisis una pandemia muy relacionada a la pérdida de hábitat de especies y el consiguiente salto de los virus zoonóticos ¿no? del salto de los animales a los humanos ¿no? pero antes de la pandemia los científicos del mundo ya no saben cómo advertirnos cómo decirnos de que estamos en una crisis y que tenemos que hacer algo digo al resto de la humanidad y en ese momento firmaron una carta 11.000 científicos de todo el mundo alertando sobre la aceleración de esta crisis climática es más severo de lo previsto amenaza a los ecosistemas naturales y el destino de la humanidad así dice ¿no? las reacciones en cadena climática pueden causar alteraciones significativas en los ecosistemas las sociedades y las economías que podrían hacer que grandes áreas de la tierra se vuelvan inhabitables esto dijeron que terminó esto de 11.000 científicos de enorme prestigio dijeron en esta carta pública terminó pasando de alguna manera inadvertida por el COVID ¿no? que se comió todas las agendas otra otra cuestión muy interesante es más allá de cuando comenzó el antropoceno hay un debate ahí que no vamos a ponernos en forma detallada de cuándo habría comenzado el antropoceno muchos hablan desde la revolución industrial como un punto de quiebre cuando empieza la quema de combustibles fósiles en ese momento el carbón otros hablan a principios del siglo con la quema ya de combustibles fósiles pero relacionados con el petróleo de forma masiva a principios del siglo pasado la modernidad capitalista y ahí hay un debate interesantísimo muchos autores dicen no che no tenemos que llamarlo antropoceno porque no es todo el ser humano no son todos los seres humanos es el capitalismo la forma de manejar la economía mediante el capitalismo es el que provoca esta crisis climática y esos autores lo llaman capitaloceno hay muchísimos autores que hablan de que estamos en la era del capitaloceno bueno otros autores hablan después de la segunda guerra mundial en realidad cuando explotó ponen como fecha de comienzo del antropoceno cuando explota la primera bomba atómica lo cierto es que pongamos donde pongamos que son en términos de miles de años no es mucho hablar 30 40 años antes o después en los últimos 30 años todos los autores los científicos coinciden que ha sido exponencial la aceleración del metabolismo social exponencial absolutamente incluso no son lo mismo los últimos 10 años que los primeros 10 años de estos 30 años el metabolismo social recordemos que es el conjunto de flujos de materiales y energía que se producen y que interactúan entre la naturaleza y la sociedad porque se ha consolidado un modelo de consumo que exige para su mantenimiento cada vez más materias primas y energías estamos viendo un momento de expansión energética lo cual impulsa este incremento del metabolismo social y trae aparejado además una mayor presión sobre los bienes naturales y los territorios esa acumulación por disposición que nos habla el geógrafo inglés David Harvey es claramente en el modelo extractivista y en América Latina y en África es decir los países del sur que nos han puesto en el papel de exportadores de naturaleza hace muchísimos siglos un papel que pareciera que no pudiésemos discutir un destino ineludible ser proveedor de materia prima para el sobreconsumo del norte global el bienestar del norte se ha basado en el saqueo y en la expoliación de los países del sur esto que es bastante conocido y no estoy diciendo ninguna novedad nosotros no podemos dejar de ver la crisis climática con estos anteojos o con esta mirada la vieja deuda ecológica la vieja y que se renueva permanentemente incluye la deuda climática y ahí está el concepto de justicia climática que hablamos ustedes saben que Estados Unidos por ejemplo son el 4% de la población mundial y emite el 18 17% de los gases de efecto invernadero o solo 100 empresas son responsables del 70% de los gases de efecto invernadero es una desigual responsabilidad de quien produjo el cambio climático esto para mi es clave de una organización como HIC que claramente tiene una responsabilidad social que lucha por la justicia social tiene que juntar la justicia climática como en un mismo lugar y la justicia ecológica no podemos ver el cambio climático en abstracto sin ver quienes son los verdaderos responsables ojo que el cambio climático absuelve muchas veces en vez de generar responsables es el cambio climático te lo dicen gobiernos bueno el cambio climático esta inundación que provocó miles de muertos es el cambio climático como si no fuese nadie incluso los discursos de gobiernos y empresas somos todos responsables del cambio climático si somos todos nadie es en realidad y en realidad hay responsables muy concretos del cambio climático que tienen que pagar muy concretamente también no solo en la adaptación de infraestructuras en viviendas etcétera sino también hay una deuda ecológica histórica que se debe pagar esto no es para este evento pero que nosotros venimos trabajando así como nos piden la deuda financiera en números muy concretos y que nos aplasta la cabeza países como Argentina también hay una deuda climática una deuda ecológica que se ve traducir en números muy concretos porque además el resultado de todo esto digo de esta aceleración del metabolismo social es también un proceso de mercantilización que abarca todo todo se privatiza todo todo tiene dueño todo se compra y se vende el agua los bosques las semillas los ecosistemas y de esta manera estamos comprometiendo la propia continuidad de la vida en el marco de lo que en un artículo hace poco decimos nosotros una especie de ceguera ecológica colectiva en la sociedad fuera de quizás nosotros que somos activistas y estamos atentos y mucho más los activistas ambientales que todo el tiempo miramos en clave socioambiental las cosas hay que decirlo la mayoría de la sociedad naturaliza los eventos climáticos extremos como si fuese una serie una película distópica es decir muchas muchas de las cosas que están sucediendo superaron la más delirante o la más imaginativa ciencia ficción climática tanto en libros como en series y películas ¿no? es más dicen que la última temporada de Black Mirror ¿vieron Black Mirror la serie esta distópica? bueno pero saben de lo que estoy hablando ¿no? que existe la última temporada le fue muy mal en términos de espectadores porque ya no generaba sorpresa la realidad empezó a superar a la propia ficción más bueno la serie Years and Years parece en Argentina estamos viendo algo parecido a eso lamentablemente ¿no? con un candidato delirante que dice que el cambio climático no existe entre otras muchas otras cosas pero la ceguera ecológica es eso es naturalizar eventos climáticos extremos nosotros vivimos en una ciudad enorme de la más grande de América Latina no sé si la más grande pero muy muy importante como es Rosario que vivió cuatro meses bajo humo de incendio forestal incendio de humedales incendio provocado por el modelo de agronegocio y la gente ya lo naturalizaba el humo ya lo normalizaba más que naturalizaba ya en las computadoras si ustedes miran por lo menos en Argentina dice la temperatura y al lado dice soleado nublado o humo hemos naturalizado que el humo sea parte de nuestra de nuestra realidad esta ceguera ecológica es compleja porque no solo a la clase dirigente por negocio sino que el resto de la sociedad también normaliza rápidamente cosas que y piénsenlo en cada uno de sus países o de sus regiones y además justamente además porque nosotros hacemos que toda esta crisis climática que tiene una escala global y planetaria y remite a responsabilidades geopolíticas norte-sur etcétera lo que hablamos tiene que estar conectado obligatoriamente con procesos territoriales que adoptan las dinámicas locales y regionales específicas la expansión de la frontera petrolera y minera el agronegocio el avance de la ganadería intensiva y la fábrica de animales a gran escala la expansión de la frontera forestal de especies exóticas la expansión de la frontera pesquera la construcción de mega represas incluso muchos aspectos de la transición energética la propia transición energética es un concepto en disputa la propia transición energética se convirtió en un nuevo altar para el sacrificio de los pueblos del sur una nueva vuelta de tuerca del extractivismo ahora en un nuevo nombre transición energética entonces vamos a sacrificar el norte argentino porque necesitamos el litio para la transición energética se sabe que acá hay una conflictividad enorme en el norte argentino compartido con Bolivia y Chile tenemos el triángulo del litio donde se dice que está el 60% de la reserva de litio del mundo que es un mineral que se usa en las baterías para en realidad no es energía sino que es para contener la energía y que es muy importante para el proceso sobre todo de electrificación de los autos y sacarlo de la combustión a petróleo o a gas países de todo el mundo y una geopolítica muy poderosa han puesto sus ojos ahí y ahí viven comunidades indígenas hace miles de años en total armonía con esos salares de altura donde se encuentra el litio incluso con una relación de explotación de esos salares por supuesto muy baja escala con una relación absolutamente armoniosa y una actividad que va a durar 20 25 años va a arrasar con esos lugares va a desplazar a estas comunidades que viven muy dignamente ahí en su hábitat las va a desplazar a los cordones de las medianas localidades del norte de Argentina a malvivir en lo que nosotros llamamos villas o como quieran llamar los barrios de emergencia etcétera eso es lo que te dicen te dicen el litio el agua vale más que el litio te dicen esas comunidades el agua vale más que el litio y es verdad el agua vale más que el litio no cuesta más en términos monetarios cuesta más el litio pero vale más no sé esto pobre para las traductoras pero ojo con la transición energética que se convirtió en el nuevo caballito de las mineras de cobre en África ni hablar con el cobalto y con otras que ahora todo es por la transición energética todas las grandes mineras que han destruido grandes territorios se han subido a este caballo y en la forma discursiva es mucho más difícil porque todos están haciendo transición energética bueno y obviamente que la invasión de Rusia a Ucrania y los reposicionamientos globales que generó exacerbaron todas las condiciones existentes sociales económicas ecológicas y geopolíticas ahí me mandan un mensaje que tengo que ir cerrando bueno sí lo único que quiero cerrar es con esto unos segundos con esto no podemos sucumbir porque fue muy pesimista lo mío me falta la parte positiva de salida hay un montón de formas hay un montón de experiencias en nuestras regiones nosotros formamos parte de un colectivo también de movimientos sociales territoriales que se llama pacto ecosocial e intercultural del sur pacto ecosocial del sur punto com ahora lo puedo poner pacto ecosocial del sur punto com pueden encontrar ahí es nuestro Green New Deal o intentamos que sea una salida a esta encrucijada extractivista pensada y pergeñada desde el sur no solo de América Latina sino que hemos interactuado también con movimientos sociales referentes de África Asia y les recomiendo lo que justamente y ahí termino este pacto ecosocial del sur intenta es no sucumbir a esta tentación distópica y pensar al quiebre civilizatorio como un destino único inevitable nosotros apostamos a la resistencia a la resiliencia a un nuevo pacto con la vida a pasar de una economía de la muerte a una economía de la vida como dice el presidente colombiano Petro y juntar que eso es lo que intenta el pacto justicia social justicia climática y justicia ecológica y obviamente el hábitat en ese lugar tiene un rol fundamental y lo van a ver si miran el pacto así que bueno tendría más cosas para decir pero lo dejamos para más adelante así puedo cumplir con el tiempo muchísimas gracias muchísimas gracias Enrique por esa sesión tan maravillosa y ahora le voy a ceder la palabra a Humphrey que nos va a moderar la primera sesión de preguntas y respuestas Humphrey si me puede escuchar tiene usted la palabra Muchísimas gracias me parece que esta aportación de Enrique fue muy enriquecedora creo que trató muchísimas de las cosas que vamos a hablar especialmente hablando del porcentaje del 92% de la población que vive en punto 4 dentro del territorio entonces ¿cómo es posible que esa población viva en una situación así? y es un escenario que también vemos en Nairobi entonces 93% de la población vive en 2% del territorio así que en este momento me gustaría proceder al espacio de preguntas y respuestas para que tengamos una interacción en el grupo no sé si alguien tenga alguna pregunta para Enrique para que escuchemos su opinión y por favor también compártanos sus impresiones para ver si hay algunas similitudes entonces me gustaría ver si alguien levanta la mano para participar ¿quién sería la primera persona en pasar? no veo aquí ninguna mano levantada pero como escucharon de Enrique este problema de pérdida y reparación es algo de lo que no podemos escapar veo que alguien ya levantó la mano Ana Ana Pastor ¿le gustaría decirnos algo? bienvenida Ana muchas gracias Humphrey solamente me gustaría por un lado decir muy valioso todo lo que nos presentó Enrique sobre todo para quienes no conocemos muchas cosas que tienen que ver que terminan con la justicia climática pero me parece que me gustaría que diera la parte positiva ¿no? de aquí esto que dice que es bueno que le faltó tiempo como nos mostró los problemas me gustaría que tuviera un ratito para poder mostrarnos cuáles son los caminos que tendríamos que cómo viene para adelante qué habría que hacer muchas gracias es una excelente pregunta para Enrique Ana vamos a proceder a tomar tres preguntas antes de cederle la palabra Enrique para que responda ¿alguien más? Adelante Yolanda Muchísimas gracias por tu presentación Enrique porque nos presentaste los diferentes motivadores del cambio climático y la interrelación entre el cambio climático y los asuntos sociales y políticos ya que el cambio climático no es algo que se puede atender de manera independiente entonces nos podrías compartir brevemente algo sobre el acuerdo de París y precedentes anteriores que se hayan usado para atender el aspecto del cambio climático y una tercera pregunta antes de cederle la palabra Enrique otra pregunta si no tendremos otras oportunidades para hacer preguntas más tarde y si no con eso tomamos nota de las preguntas y le cedamos la palabra a Enrique dado que usted abrió la conversación Enrique ya que habló de la parte negativa nos puede dar los aspectos positivos y número dos cuáles son algunos de los acuerdos incluidos el de París y qué nos puede comentar al respecto Enrique bueno muchas gracias por las preguntas y por la atención vamos de atrás para adelante algo muy interesante ayer fue el Papa Francisco no lo digo por cuestiones religiosas sino que sacó un documento muy pero muy interesante el segundo documento que saca en este sentido el primero fue justamente en el 2015 que fue la llamada encíclica Laudato Si que recomiendo que lean con mucha atención y justamente la primera encíclica que es sobre estos temas donde habla de hábitat donde habla de territorio donde hace una crítica muy profunda ahora sacó otra ayer que es complementaria de esta que se llama Laudato Dem Laudati Dem algo así que la pueden encontrar está en varios idiomas por supuesto que es sensacional para mí son los documentos más importantes del siglo 21 relacionados con la cuestión climática ecológica repito son los documentos en este Laudato en la última cita a Donna Horable para que sea una idea una cosa realmente impensada sobre todo por quien lo dice un papa con lo que eso significa pero digo por qué por qué lo dije y lo relaciono con la pregunta del acuerdo de París porque la primera encíclica la saca meses antes del encuentro de la cumbre de cambio climático en París en el año 2015 ese encuentro que provocó un antes y un después un poco para contestar la pregunta de Yolanda fue muy significativo porque se firma el famoso acuerdo de París donde todos los países del mundo la mayoría de los países del planeta se comprometen ya de forma más concreta a reducir los gases de efecto invernadero para que no se supere la marca de aumento de temperatura por este cambio climático de uno y medio por ciento a la era preindustrial o sea el límite muchos lo saben así que perdón a los que lo saben pero quizás algunos no cuando se habla del uno y medio por ciento no tenemos que dejar como humanidad que el promedio de la temperatura aumente un grado y medio más que la era preindustrial para eso hay unos cálculos de los científicos que dicen si dejamos de emitir ahora podemos quizás lograr que no se supere ese uno y medio bueno eso era en 2015 ahora que estamos ya a varios años de eso parece casi impensado eso y ya se empieza a hablar de dos por ciento dos grados el problema es que cada medio grado no hay que verlos en términos yo esto lo explico mucho en las charlas públicas que tengo bueno un grado más que va a ser en vez de tener treinta grados tenés treinta y uno no es el promedio es cada medio grado que sube es desastroso para un montón desaparecen especies que provoca cambios y eventos climáticos extremos es decir cada cada medio grado que sube es de un impacto total bueno en el documento este último lo dice el papa de que ya la mayoría de los eventos climáticos extremos y las consecuencias ya son imparables ¿no? ya son muy difíciles entonces ahí es donde entra en juego el tema de la adaptación del cambio climático etc también se habla mucho y nosotros hablamos también de la responsabilidad bueno el acuerdo de París se firmó incluso se comprometieron las grandes potencias del norte a tener un fondo de cien mil millones de dólares que la verdad que es hasta poco dinero bueno nunca lo cumplieron ¿no? o sea a pesar de que era un monto para las grandes potencias del mundo bastante menor a lo que se necesita y tampoco se están cumpliendo con las obligaciones el acuerdo de París estableció otras cosas que todos los países debían comprometerse y presentar ante las autoridades del convenio de cambio climático sus expectativas y sus obligaciones nacionales cómo reducirla si bien eso por supuesto se hicieron simulaciones etcétera lamentablemente no se están cumpliendo y la guerra en Ucrania lo que terminó de hacer es terminar de reventar todo ¿no? porque es la excusa de decir bueno hay una guerra en Ucrania no tenemos acceso a la energía y no importa ¿no? y volvieron las viejas energías así que bueno sobre el acuerdo de París podemos decir eso digo en términos cortos y rápidos ahora vamos a tener la cumbre de cambio climático a fin de año en Emiratos Árabes es decir un país petrolero realmente es bastante contradictorio pero el año que viene es en Brasil donde hay bastante expectativas sobre el de Brasil ¿no? no sé qué autor no me acuerdo si Gal no, Galeano no era porque murió hace unos años pero había un autor que dice ya estamos por la cumbre 28 ya ni me acuerdo qué número alguien se acordará si eso demuestra lo mal que estamos porque deberíamos haberlo solucionado en la cumbre 10 11 seguimos la 28 y hay una serie distópica que no me acuerdo cómo se llama que cuentan que todo empieza en la cumbre de cambio climático creo que es en la serie es en Tel Aviv en el año 2040 con la COP 50 y pico ¿no? y que todo está mal es decir es un poco la muestra de eso el tema de lo positivo me encanta esa pregunta Ana es difícil de resumirlo yo insisto ahí puse la página de pactoecosocialdelsur.com pero sí que nuestro objetivo es de repensar ¿no? un nuevo horizonte emancipatorio sin caer en repeticiones del pasado ¿qué nos dicen en América Latina y qué nos dicen en África? que para salir de nuestra pobreza etcétera tenemos que profundizar aquello que nos trajo hasta acá más extractivismo nosotros en Argentina estamos viendo en vez de transición energética una expansión energética sobre el mar argentino se están haciendo exploraciones para explotar petróleo y gas en el marco de esta crisis en Vaca Muerta nosotros tenemos el chacimiento de hidrocarburos uno de los más grandes del mundo de hidrocarburos no convencionales que se hace a través de la técnica del fracking que también se ha convertido en un el dorado ¿no? nos va a salvar siempre Vaca Muerta tiene 10 años en nuestro país y los índices socioeconómicos de Argentina están peor que nunca y que hay que expander también la frontera sojera ¿no? del agronegocio pero ahora sobre territorio campesino indígena sobre bosque nativo sobre monte es decir nos dicen que profundicemos ok excelente me parece que ya estamos tomando notas de los comentarios vertidos por Enrique discúlpame Enrique te interrumpí solamente me gustaría estar consciente de que todos estemos en la misma onda no entendí que si tengo que seguir o no no entendí eso perdón no 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 creo que tus respuestas fueron muy precisas y estamos tomando nota de todo lo que dijiste ok entonces en este momento me gustaría extender la invitación para que esta conversación siga en un próximo nivel y me gustaría cederle la palabra a Adriana Allen que es presidenta de HIC profesora de sostenibilidad climática que es presidenta de HIC catedrática de planificación del desarrollo y sostenibilidad urbana en la unidad de desarrollo planificación Bartlett de la University College de Londres donde dirige el grupo de investigación sobre justicia medioambiental urbanización y resiliencia también es vicedecana internacional del Bartlett y participa activamente en diversas iniciativas que promueven el aprendizaje translocal y la mejora de la capacidad de defensa investigación acción tanto dentro de la UCL como a escala internacional Adriana cuenta con más de 30 años de experiencia internacional en su investigación docencia posgrado asesoramiento y servicios de formación en más de 25 países del sur global Adriana tiene 10 minutos empezando desde este momento muchísimas gracias Adriana muchísimas gracias Humphrey es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy agradezco muchísimo también a Enrique va a ser difícil mejorar esta reciente intervención entonces si pudieran avisarme cuando me resten cinco minutos por favor hágalo para que no me distraiga hablando de justicia climática es una tarea difícil pero nos toca hablar cuál es la esperanza o tal vez más allá de eso lo primero que debemos notar es que la justicia climática es una lucha masiva creciente y diría que es nuestra mejor oportunidad de realmente atender lo que nos describió tan perfectamente bien Enrique que es la crisis a la que nos enfrentamos el día de hoy la crisis del capital este es el momento en la historia de la tierra no de la humanidad donde no solamente las acciones humanas sino también el impacto del capital han transformado las condiciones reales de la vida humana y no humana quedémonos en esta en muchos casos sabemos que esto es importante entonces me gustaría decir dos cosas acerca de la justicia climática la imagen que ven del lado izquierdo de la pantalla es de la ciudad de Batanga en Filipinas que se tomó en 2016 y es una fotografía muy icónica porque cuando pensamos en el inicio de la historia del movimiento de justicia climática es algo que actualmente se reconoce que empezó en la década de los 80 a pesar de que tiene una historia un poco más larga pero esa historia y ese movimiento se asoció mucho con los movimientos ambientales en el norte global una pregunta muy lejana de los ciudadanos comunes particularmente en el sur global pero eso nos muestra que hay un cambio masivo el movimiento de justicia climática se está expandiendo a nivel social y estamos viendo actualmente un movimiento que ya no incluye nada más a los movimientos medioambientales sino también feministas entre muchos otros entonces yo diría que son buenas noticias y eso nos muestra a dónde nos podemos abocar para encontrar aliados y aliadas en esta batalla tan desigual entonces hablemos de tres principios principales que los movimientos de justicia climática han tratado de simplificar hay tres principios clave que hablan acerca del movimiento de justicia climática en términos de lo que tenemos que hacer y cómo debemos responder a la crisis de justicia climática y cómo podemos seguir pasemos a la siguiente la primera es que haya una redistribución justa y eso lo describió muy bien Enrique hemos visto estos mapas muchas veces donde se muestra que hay una asimetría masiva por no decir obscena en la distribución de la responsabilidad de emisión de gases y los impactos del cambio climático entonces lo que vemos en el mapa superior es un mapa que muestra la cantidad de emisiones por países y me parece que data del 2015 entonces los países en rojo son aquellos que se consideran excedidos entonces son países que tienen la mayor participación de uso de capacidad de aire si vemos en los Estados Unidos se darán cuenta de que en 2015 había sobrepasado 10 veces su capacidad permitida entonces es una imagen muy crítica podemos hablar de muchas más cifras en este momento y Enrique habló de algunas por ejemplo es importante pensar que esto no solamente una cuestión de crisis y una polarización entre el supuesto norte global y el sur global sino también de países solamente para que pensemos en otras cifras que hablen de la distribución de estas responsabilidades entre 1998 y 2015 10% de la población mundial fue responsable de más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero mientras que 1% emitía el doble que el 50% restante de la población más pobre el mapa inferior muestra justo lo contrario aquí se ven las diferencias entre países a nivel de afectaciones no de responsabilidad sino la carga del cambio climático tampoco es sorprendente verlo sin embargo es importante mencionar que este mapa es una combinación de vulnerabilidades hablamos de comidas servicios de salud hábitat humano e infraestructura esas vulnerabilidades combinadas explican estos niveles críticos de vulnerabilidad veo que ya me está yendo mal en términos de tiempo pero vamos a seguir con la próxima hablemos también del movimiento de justicia climática que subraya que no solamente estamos hablando de denuncias que es una función importante del sistema del movimiento que tiene que ver con la denuncia de estas cargas y responsabilidades desiguales sino también denunciar y buscar cambios y redistribución de los recursos de manera justa hay muchísimas cifras que podemos compartir y analizar pero lo que quiero compartirles el día de hoy es ver por ejemplo qué pasó entre 2012 y 2020 y a nivel del flujo de finanzas climáticas que se activó a través de las distintas COPs y diferentes acuerdos lo que vemos que en 2012 hubo un sesgo masivo inclinándose hacia la mitigación en términos de adaptación y eso es algo que parece irse recobrando a nivel de ímpetu pero aún no llega al nivel necesario pero eso no se está permeando a nivel local es donde tenemos que hablar de los lugares donde se siente la mayor carga siguiente si una de las preguntas es la redistribución justa la segunda pregunta que tenemos que hablar que subraya el movimiento de justicia climática es el reconocimiento y esto es importante porque esta síntesis que les presento es que el cambio climático exacerba las desigualdades existentes y produce otras nuevas es por eso que es importante reconocer que la desigualdad hace que las acciones climáticas sean menos efectivas o discriminatorias tal como decía Nancy Fraser no vas a estar al final de un esfuerzo de redistribución si eres invisible y esta invisibilidad habla de las mujeres los pueblos originarios o indígenas y afecta muchísimos grupos más que son mal llamados minorías que son ampliamente marginalizados en los impactos de los que son objeto lo importante aquí es pensar el reconocimiento como algo interseccional y pensar quién es el más afectado y quién necesita más voz y quién necesita encabezar la acción y tener un acceso efectivo al financiamiento que va más allá de la clase el género la etnicidad y una lista interminable la siguiente es la exacerbación o mejor dicho un un nivel obsceno de desplazamiento que está produciendo el cambio climático veamos estas cifras desde 2008 un promedio de 26.4 millones de personas anuales se han visto desplazadas por desastres ocasionados por el cambio climático y este estimado no considera más que eventos importantes donde hay un desplazamiento en el que a partir de 2019 una persona se ve desplazada cada segundo por eventos estamos hablando de migrantes y en particular hay una correlación de quién sufre estos embates siguiente la tercera cuestión que el movimiento de justicia climática subraya es la necesidad de encontrar la paridad y la participación política lo que podemos ver aquí en las distintas COP es que los gobiernos nacionales y en los años recientes de negociaciones sobre el cambio climático me parece que ya se acabó mi tiempo entonces voy a acabar pronto hablamos que los estados nacionales tienen una responsabilidad masiva que asumen muy pocos estados que han paralizado todo tipo de acciones y claramente protegen los intereses corporativos que están encabezando esta crisis eso es innegable cuando hablamos de paridad en la participación política no solamente hablamos de más participación sino también de abrir un tipo diferente de participación que no está tokenizada ni abierta a la manipulación o siquiera confinada a las esferas de democracia representativas ya voy a terminar porque ya me lo pidieron continúa si tienes te asignaron más minutos ya voy a cerrar entonces con esta diapositiva vamos a terminar y después podemos seguir hablando tras la presentación de Priscila entonces quisiera cerrar con un punto porque necesitamos aterrizarlo en todos los derechos de derecho al hábitat cuáles son estos cuatro puntos de los que hablé y qué significan realmente una pregunta crítica que verán que ha ido cobrando impetu es la localización de la acción climática pero me gustaría decir que no solamente implica localización sino también su democratización un aspecto importante lo que pongo aquí es algo que tal vez nos ayude a retomar la conversación más tarde estos son ocho principios que elaboraron conjuntamente el Instituto de Recursos Naturales Mundiales y el IRD los invito y las invito a analizar estos principios que son cruciales no sólo para la adaptación sino también para la mitigación sino también para la cuestión de pérdidas y reparaciones una cuestión que tiene que ver con la deuda climática algo en lo que hemos luchado constantemente lo pueden ver aquí sin ningún orden en particular ni de prioridad estamos hablando de desarrollar la toma de decisiones al nivel más bajo apropiado atender a las desigualdades estructurales y esa falta de reconocimiento en los grupos sociales y de movimientos que reciben de manera desproporcional los efectos dictan las condiciones de desigualdad y tienen que atenderse ofrecer financiamiento accesible y predecible eso es fundamental porque hablamos de adaptación con flujos de financiamiento que no son suficientes y que no llegan a nivel local ya no hablemos siquiera de la reparación local y las compensaciones por pérdidas cuatro inversión en capacidades locales para dejar un legado institucional que va más allá de dejar o generar conciencia sobre lo que es el cambio climático y la justicia climática sino tiene que ver más con la construcción de esas capacidades y reconocer con esas capacidades que ya existen en el campo construir una comprensión sólida del riesgo climático y la incertidumbre se ha popularizado el concepto de la ciencia de la incertidumbre porque seguimos viviendo en estas condiciones tener flexibilidad en el diseño de programas y tener la posibilidad de tener aprendizajes prácticos porque hemos vivido en nuestra historia humana distintas crisis entonces tenemos que permitir que el sur aprenda haciendo siete garantizar transparencia y rendición de cuentas y finalmente acción colaborativa e inversión una disculpa por sobrepasar mi tiempo pero eso es todo de mi parte gracias gracias Adriana eso fue sorprendente sobre la justicia climática y me gustaría retomar la frase de seguir promoviendo la justicia climática y su democratización es algo muy poderoso y me parece que eso es algo a lo que aspiramos a hacer muchos y muchas de nosotros y nosotras porque tocaste un tema de suma importancia espero que con esto podamos profundizar nuestra comprensión entonces espero que más tarde podamos seguir la conversación mediante preguntas y respuestas pero en este momento me gustaría que usara el micrófono la doctora Priscila Achakpa que es la directora mundial del programa de mujeres para el medio ambiente web una organización regional centrada en la mujer con sede en Abuja Nigeria es experta en cuestiones de género y profesional del desarrollo desde hace más de 25 años ha ocupado numerosos cargos a nivel nacional e internacional trabajando con una amplia gama de actores del desarrollo gobierno ONU OSC y redes feministas en el ámbito del género el medio ambiente y el cambio climático Priscila se ha pronunciado varias veces en varias ponencias y discursos en diferentes formaciones foros y conferencias internacionales además de participar en varias reuniones de grupos de trabajo es autora y coautora de varias publicaciones Priscila es una apasionada del género y el medio ambiente especialmente con la ayuda del grupo más vulnerable y desfavorecido de la sociedad como son las mujeres las personas de edad avanzada los niños y las comunidades indígenas entonces Priscila si puede hacer uso de la palabra le damos la bienvenida doctora Priscila hola buenos días desde Abuja hola buenos días de donde quiera que sea que se encuentren ok no tengo una conexión de internet muy fuerte por eso tengo apagada mi cámara ya que no quiero que se me vaya a cortar a mitad de mi presentación gracias entonces antes que nada quisiera yo compartir Adriana el primer orador que nos habló Enrique sobre la justicia del climática creo que este es uno de los movimientos sobre todo en África y alrededor del mundo en donde tenemos una integración de género de mujeres y niñas nosotros estamos viendo las cuestiones de justicia climática y cómo esto afecta al sector del género permítanme en la publicación de junio del 2022 dentro de la justicia se intitula cómo la la crisis climática lleva a las injusticias entonces 60% de las emisiones de gases de efecto fernadero se producen por 10 países menos del 3% provienen de los países más entonces aquí vemos 52% de las emisiones de carbono de 1990 al 2020 ha sido emitida por los 10 países más contaminados con frecuencia nosotros vemos que los países y las poblaciones ampliamente con responsabilidades de emisión de gases en verdaderos son los que han sido impactados primero son los que menos han emitido pero han sido más impactados por las crisis climáticas ese es uno de los reconocimientos de la injusticia climática que se está acelerando tanto en tiempo como en ambición es tiempo de reclamar esta justicia climática entonces permítanme iniciar diciendo que tan solo el mes pasado tuvimos la cumbre del clima que se llevó a cabo en las mujeres para que sean incluidas desde un inicio porque tenemos que luchar desde la base para asegurarnos que las voces de los pobres se escuchen y si al final me dieron la oportunidad de poner sobre la mesa que tenemos que participar que tenemos que estar sentadas ante la mesa de toma de decisiones con los legisladores porque tenemos nosotros que representar a todas aquellas personas que se ven ampliamente afectadas por este cambio climático aquí hablando a nombre de las mujeres africanas una de las cosas que les puedo decir que los normalmente no se les permite ni a las mujeres participar en las sesiones de discusión por eso el movimiento de justicia climática debe ampliarse en tamaño ampliando su participación a esos grupos hay regiones específicas en el mundo en donde vemos que hay una desproporción que limita a las mujeres a los niños a las personas con discapacidades a los ancianos a los pueblos indígenas de las comunidades rurales y urbanas los impactos están llevando a desigualdades a nivel histórico las mujeres de acuerdo a como se les afectan todas estas crisis tenemos dos factores de desigualdad que se aumentan cada día más en contra de esas mujeres además de todos esos factores económicos las mujeres tienen derecho a la educación a la propiedad a tener el control y tomar las decisiones sobre sus cuerpos y también las decisiones sobre la tierra pero el cambio climático les ha afectado y ha hecho que sean crecientes las desigualdades ante las mujeres entonces tenemos baja producción agrícola en sus producciones también tienen abusos domésticos tienen que caminar grandes distancias para poder participar en las actividades de las tierras pero también tienes todos estos problemas de la tenencia de las tierras y de la parcialización de las mismas entonces como las mujeres no pueden tener derecho a ser dueñas de sus tierras como va a ser esto un activo como se pero se supone que debe de ser una propiedad que yo pueda heredar que yo pueda tener acceso a esa propiedad puesto que es un recurso muy importante estamos hablando de la tierra entonces estos son algunos de los desafíos que enfrentan las mujeres aquí en tiempos de sequía cuáles son el tipo de escasez que estamos contemplando aquí los niños son mucho más vulnerables a enfermedades y a la muerte aquí tenemos estrés físico y emocional que están padeciendo lo que también lleva a la destrucción y a también a un desequilibrio en la educación tenemos que ver que muchos niños son excluidos de las escuelas sobre todo los que vienen de esos hogares muy pobres entonces los niños o las niñas son las que abandonan las escuelas y este es un tema muy importante también está provocado por el cambio climático y nosotros también deberíamos estarlo incluyendo cuando estamos hablando de la justicia climática me gustaría que se llevaran estos conceptos de las personas con discapacidad con gran frecuencia las personas con discapacidad no se les incluye en las cuestiones de los cambios climáticos ellos se ven limitados tanto física o mentalmente y con gran frecuencia necesitan ayuda de otra persona para poder mantenerse con vida entonces las necesidades de estas personas con gran frecuencia se consideran como secundarias pero son personas que en algunas ocasiones no pueden navegar por sí mismos entonces que les puede suceder cuando están ante una inundación o ante un incendio forestal entonces ellos deberían de tener mejor acceso a las medicinas y a los tratamientos poder comunicar con los proveedores de salud es algo muy difícil para ellos los ancianos debido a sus naturalezas frágiles similares a las personas con discapacidad sufren de falta de movilidad y necesitan ser ayudados cuando hay algún impacto de alguna catástrofe natural entonces el conocimiento indígena es son otros de los actores los indígenas que se ven afectados aquí vemos el sobreuso de algas tierras o del desposesionamiento de las mismas de las tierras de los pueblos indígenas entonces eso ha llevado a la pérdida de la biodiversidad así como de la pérdida de su cultura tradicional porque han perdido los materiales naturales con los que ellos sobrevivían en esa naturaleza entonces las comunidades locales estas carecen de educación no tienen información científica sobre los cambios del clima que les podría de alguna madera tomar acciones de mitigación o preventivas ante alguna crisis climática y los cambios que se están dando en el clima ellos ahorita se basan en todo lo que son esas predicciones ancestrales de los pueblos indígenas porque ellos no tienen ahorita en estos momentos la posibilidad de analizar todos los conocimientos científicos que les pudieran ayudar su acceso a la educación es escaso y esto pues nos muestra una vez más las desigualdades que vemos en las áreas rurales las comunidades urbanas independientemente del creciente conocimiento educación información también sufren de los impactos provocados por el cambio climático aquí vemos que la construcción de edificios causa la erosión de las tierras y hacen que las áreas urbanas estén mucho más susceptibles a las inundaciones o a otros cambios climáticos temperaturas extremas debido a la gran pérdida de árboles en esas áreas en donde están construidas las áreas urbanas como miembro desde el 2001 2002 2003 nosotros hemos estado luchando contra las injusticias en Nigeria particularmente de el desposicionamiento de las tierras la construcción de vivienda digna para que las personas dejen de vivir en todas estas áreas vulnerables en Nigeria y que nosotros llamamos el área de habitación porque aquí yo tengo que hablar a nombre de las personas esto es lo que está sucediendo ustedes quizás hayan leído que tan solo hace tres semanas la administración actual fue a la ciudad de Bujá que fue destruida nosotros deberíamos estar ahí asistiendo a las personas ayudándoles con sus casas ahora tenemos muchas víctimas de todos estos desastres personas que se quedaron sin hogar estas personas merecen vivir y merecen gozar de todos los servicios públicos si estas personas hubieran vivido en un lugar en más de cinco años y no los hubieran quitado de ahí los hubieran no les hubieran podido quitar las terras hubieran tenido que tomar las medidas necesarias pero estas pérdidas son terribles entonces nos enfrentamos a un gran desafío y creo que esto no nada más sucede en nigeria sino que también sucede en otras áreas del mundo de acuerdo doctora por favor concluya porque debido al tiempo si gracias yo nada más quiero concluir diciéndoles que de acuerdo al fondo monetario internacional personas son consideradas como vulnerables pero también son de las que están más expuestas al consumo de las drogas en África y esto está causando mayores problemas vemos migraciones masivas de personas entonces estas personas migrantes no gozan de ninguna acciones de mitigación y de precaución entonces este concepto de la migración ahora se ha convertido en un problema de seguridad eso es algo que afecta todo el continente pero no lo vemos desde esa perspectiva en Asia también el acceso al agua potable es realmente un problema los países en desarrollo están hablando de dar subvenciones de mil millones cada año a los países en vías de desarrollo pero eso realmente no ha sucedido es un claro caso de injusticia y por eso los movimientos de justicia climática deben avanzar muchísimas gracias creo que hace un punto muy importante ese llamado para que los movimientos sociales para la justicia salgan de una manera muy firme muchísimas gracias creo que nos ha puesto sobre la mesa puntos muy importantes pero uno que me llamó la atención es la necesidad de aumentar las acciones de los movimientos de justicia climática y justicia social bueno creo que debido al tiempo nosotros vamos a tener que reducir y casi llegamos ya al final para el cierre pero le voy a pedir a mi co-facilitadora Laura que emanó de estas conversaciones y cuáles son los comentarios que hemos recibido de los participantes a través del chat ahora que le ceda la palabra a Laura si tienen alguna pregunta por favor levanten la mano para que podamos nosotros concluir de la mejor manera posible si yo he estado siguiendo el chat las regiones de visibilidad han podido estar haciendo incidencia y mayor comunicación eso es uno de los comentarios que he recibido a través del chat gracias muchas gracias quería hacer una pregunta a Adriana aquí estamos organizando en GIC América Latina con CEDE México un evento para el mes de noviembre sobre cómo las comunidades resisten digamos a la crisis climática y qué alternativas dan a la misma pero a veces hay críticas cuando se tratan o se usan más bien algunas terminologías que parece ser impuestas por digamos las instancias que a nivel internacional están discutiendo el cambio climático con todos los riesgos que ya resaltó Enrique de querer no ver quiénes son los responsables entonces por ejemplo cuando se habla de adaptación de las comunidades como Adriana mencionó no hay un riesgo de caer digamos con estos conceptos en la idea que bueno ya no queda otra cosa que adaptarnos es una pregunta solo en relación digamos con la narrativa y saber si en otros países o en otras regiones hay debates similares muchas gracias 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 por esa pregunta hay similares debates en otras regiones en cualquier país si alguien else que ha un comento ¿Por un comentario? Sorry to interrupt, I just heard that the Spanish interpretation is still on the English Channel. So if you could jump back to the Spanish Channel, that's great. Sí, por favor se ponen en el canal de español, gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces ahora habiendo hecho este cambio... Isadora, ¿tiene usted un comentario o alguna pregunta, Isadora? Sí, una pregunta para Adriana, para Enrique. Saber, porque se ha hecho mucha presión evidentemente con los gobiernos y todas las reuniones de cambio climático en la ONU. Están dirigidas más a todas estas negociaciones o exigencias a los gobiernos para que regulen los niveles de emisiones a través de la producción de las industrias y demás. Pero saber si hay un mapeo o cómo se está viendo, digamos, este otro sector que es el que produce realmente y el que emite. Y si hay algún mapeo de todas estas industrias que decía también Enrique, que son las que producen la mayor parte de emisiones. Es como empezar a visibilizar quiénes son, ¿no? Con hombres y poder tener un mapeo de todas estas industrias. Y bueno, justo eso, ¿no? Nada más visibilizarlo para... Para, pues, comenzar a hacer una exigencia quizás de la sociedad civil más dirigida a la industria. Es como que las nombres y las avergüences. Naming and shaming, como dicen en inglés. Bueno, ¿algún comentario? Ok, Irene. 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 Bueno. A ver, estamos viendo acerca de la distribución en lo que respecta a las finanzas. Lo que yo quería pedir de acuerdo a los recursos. Estamos hablando de mitigación, pero no de adaptación. Yo quería saber si hay algún efecto, si es correcto usar la mitigación y no la adaptación o qué es lo que nosotros como movimientos sociales deberíamos de estar pre-demandando. Tenemos a Ana, Ana Pastor. Gracias, Jampri. Simplemente quería decir que me parece que estuvo muy bien elegidas las tres presentaciones. Porque Enrique nos presentó más ampliamente toda la cuestión más de fundamentación, de qué fue lo que pasó, la cuestión que decimos, bueno, más fea, ¿no? De qué es lo que hicimos para llegar a este cambio climático. Después nos presenta, Adriana, más bien, cuáles son aquellos principios en los que nos tenemos que basar para saber cómo poder enfrentar desde nuestras comunidades esta tremenda injusticia climática. Y Priscila muestró muy claramente de esos dos mapas que nos presentó Adriana, ¿no? El mapa de arriba que tenía que ver con cuánto se afectaba, quiénes afectan y el mapa de abajo que cuáles son las principales regiones víctimas de cuánto afectan los de arriba. Creo que Priscila nos mostró muy claramente cuáles son las poblaciones y en qué se afecta más a las poblaciones más vulnerables. Nada, simplemente esta celebración quería hacer de cómo fueron elegidos los tres relatores. Ok, excelente, excelente, excelente. Maravilloso, maravilloso. Creo que acabas de darnos este resumen. Eres muy pertinente. Y bueno, ahora yo quisiera invitar a Enrique, que nos hable de lo que está pasando en otros continentes. Entonces, Adriana, ¿hay algún mapa que tiene estos actores principales de estas emisiones y cómo podemos nosotros evidenciarlos? Y después, ¿qué vamos a financiar? Vamos a financiar la mitigación. Y bueno, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué va primero, el pollito o la gallina? Enrique, bueno, yo voy a tratar de ser bastante breve y entonces voy a tratar de dejarle la respuesta de la pregunta dictadora a Enrique. Entonces, muchas gracias, Ana, por ese gran resumen que nos has dado. Entonces, en la cuestión, en relación a la pregunta de Silvia, cuando estamos hablando acerca de la adaptación, no debemos de caer de que no queda otra cosa más que hacer, más que adaptarse. No, creo que no debemos de caer ahí. Hay un tema muy importante que el movimiento de justicia climática está tratando de liberar. Nosotros queremos tener áreas de acción en donde realmente, sabes, el sur global pueda hablar y que sean los que dirijan la mitigación y no la mitigación que nos impongan desde el norte. No estamos hablando de adaptación. Aquí, una vez más, tenemos que ver las cuestiones de que requerimos de una preparación con mayor tiempo, con mayor profundidad, cuando estamos hablando de pérdidas y daños debido a los cambios que se han provocado. Pero tenemos que ser muy claros y es muy importante no quedarnos ahí parados en ese mensaje cuando estamos hablando de lo que podemos hacer. Es un problema si nada más decimos que tenemos la resiliencia, porque la resiliencia se ha convertido en una noción política para algunos. Entonces, para darles un ejemplo práctico, cuando estamos hablando de alguna área, cuando nosotros estamos contemplando las injusticias de la vivienda, están conectadas con la injusticia climática. Entonces, no hay manera de que nosotros podamos ver a la vivienda del futuro, las necesidades. ¿Cómo se van a cumplir estas? Estás con una perspectiva crítica aquí. No se trata de construir más casas, porque también tenemos que ver el despliegue de las que ya existen, pero tenemos que ver el uso de las casas que están en renta. Y entonces, inmediatamente empiezas a adentrarte un poco más hacia quiénes tienen todos esos controles de las rentas a corto plazo, de todas esas personas que están haciendo rentas a través de Airbnb. Y entonces, una vez más nos lleva a exacerbar las cuestiones del cambio climático, la justicia climática. Entonces, si uno vemos adentro de la adaptación, nosotros tenemos que tener en cuenta que no nada más estamos viendo el desplazamiento, sino que estamos viendo toda una ola, una epidemia de desalojos. Y esto es de gran, una gran problemática. Una cosa más que tenemos que tener en cuenta, pero bueno, para la segunda pregunta, Irene, la redistribución justa, hablo acerca de los recursos, no nada más se habla de recursos, porque no nada más estamos hablando de mitigación comparado con adaptación o incluso con la reparación de daños, sino más bien acerca de incluir a otros sectores. Todo tiene que ver con el cuidado. Tenemos que pensar cómo se puede revitalizar el sistema que produce la vida. No nada más a través del cambio climático, sino de otros motores también, como lo explicó Enrique. Muy maravilloso. ¿Enrique? ¿Qué es lo que está sucediendo en otros continentes? ¿Qué es lo que está sucediendo en otros continentes? Sí, necesito que me, tuve un problema que tuve que salir un segundo por una urgencia y no pude, si me puedes repetir la pregunta. Sí. Sí, la pregunta es, la pregunta es, ¿qué hay otras conversaciones que se estén dando en otros continentes con respecto a lo que usted acaba de presentar? ¿Qué otro tipo de conversaciones se están dando? Sí. La pregunta es muy importante, Isadora, tuvo que ver con que nos cuentes un poco cuál es el sistema, cuáles son los mecanismos para identificar a los responsables. ¿Hay un monitoreo, hay un mapeo, preguntaba Isadora, que permita identificarlos y dirigir las acciones? Bueno, de las dos preguntas, ¿qué es lo que, el gran debate en este momento, en términos socioambientales, y en términos socioambientales. Me está escuchando de nuevo a mí. En mí, a ver, ahí no. El gran debate, el gran debate es el tema de la transición energética. Es el gran tema del momento, que nosotros estamos muy preocupados con eso, porque es un concepto en disputa. Hay dos transiciones energéticas en disputa, en pelea. Una transición energética corporativa, de mercado, pensada solamente de norte a sur, y del sur nuevamente como zona de sacrificio para proveer materias primas para el norte, que es la que está ganando. Nosotros estamos sacrificando nuestros territorios para que cada estadounidense tenga sus dos camionetas Tesla eléctricas. O un europeo tenga su MW eléctrico. Ese es el gran tema del momento. O, la que estamos diputando, una transición energética justa, solidaria, una transición energética pensada desde el sur y para el sur, que genere muchos puestos de trabajo, que genere una reorganización territorial, pero la que estamos, y solidaria, energía, ¿para quién y para qué? Esta pregunta, ¿no? Nos preocupa. Nos preocupa porque es el gran tema. Y un tema que estamos discutiendo incluso con organizaciones ambientalistas del norte. No podemos, hay una especie de consenso, decimos nosotros, de la descarbonización. Es decir, cualquier política que permita reducir gases de efecto invernadero está bien. No importa los impactos locales y territoriales. El problema de eso es que está profundizando lo peor del extractivismo. Es un extractivismo verde, colonialismo energético, colonialismo verde, son los distintos nombres. Así que, bueno, ese es un poco el debate. Después, Adriana había preguntado si, o me ha trasladado una pregunta, si había conceptos o medios. No. El único, a ver, el único presidente que está intentando llevar a concretar la deuda ecológica, o intentar, es Gustavo Petro de Colombia. Que lo plantea en cada encuentro internacional. Hay algunos mecanismos. Hace poco hubo un canje, un pequeño canje de deuda de 30 millones de dólares, creo, en Ecuador. Hay en otros lugares, pero lamentablemente, todavía faltan esos métodos. Nosotros consideramos que hay que cuantificar la deuda ecológica. Hace muchos años le había hecho Evo Morales en Bolivia también. Había intentado cuantificar algo de eso. Hay que cuantificarlo y hay que pedirlo tan concretamente como ellos nos piden la deuda financiera. O sea, con números muy concretos. Y preguntarnos quién le debe a quién. Pero bueno, no me quiero extender porque estamos pasados la hora. Ok, 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 great, 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 Enrique. Maravilloso, maravilloso. Gracias, Enrique. Enrique. Sí, justo yo te iba a invitar para que dieras unas palabras de cierre. Quiero asignarle a cada uno de ustedes un minuto para que digan un comentario de cierre. No, 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 no. No, no. Yo lo que quiero decirles es que el día de hoy tenemos una conferencia de alto nivel que se está llevando a cabo en Alemania sobre las cuestiones verdes. Muchos de aquellos que contaminan en exceso. Hablan de muchas cosas. Y bueno, los contaminantes están por doquier. Y mucha gente habla de la transición energética. Y falta muchísimo conocimiento en el mundo desarrollado. Y tenemos que apoyarnos en esas tecnologías indígenas. Entonces, el día de hoy, los discursos políticos, una vez más, no hablan acerca de la deuda ecológica. Y no sabemos en dónde se van a ubicar los fondos. Entonces, para nosotros, la crisis climática no es una cuestión voluntaria, sino una cuestión de supervivencia. Es un desafío que va más allá de fronteras e ideologías. Es una prueba a la humanidad para unirnos como una comunidad internacional. Contamos con la tecnología, el conocimiento y la capacidad de marcar la diferencia. Pero ahora tenemos que actuar. El tiempo corre. Y ya no tenemos tiempo. Entonces, como organización, tenemos que unirnos de manera sólida y fuerte para encarar estas injusticias de las que son objeto los pueblos más vulnerables del mundo. Y me parece que somos más fuertes juntos y juntas. Y así podremos seguir avanzando. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, doctora Priscila. Y me parece que con eso me gustaría empezar a dar el cierre. Nos disculpamos por habernos pasado tres minutos. Ciertamente es una gran conversación como lo hemos visto y ha sido una buena reunión de ciudades donde se puede hablar de la justicia climática y esperamos con ansia verles de nuevo para seguir la conversación. Así que en este momento me gustaría cederle la palabra a Yolande para que nos diera sus comentarios de cierre. Y agradezco la presencia de todos y todas las participantes. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Me parece que Diana tiene que dar las generalidades de los próximos pases, pasos y las siguientes sesiones. Entonces, muchísimas gracias, Diane. Gracias, Humphrey, por tu trabajo como facilitador. Y agradezco a las oradoras y oradores por compartirnos sus impresiones en esta sesión. Nos complace muchísimo tenerlos y tenerlas en esta primera sesión del Espacio de Coaprendizaje de Justicia Climática. Me gustaría concluir con tres puntos importantes. El primero es que siempre recibiremos sus recomendaciones sobre cómo mejorar nuestras sesiones. Entonces, hemos preparado un formulario de evaluación que les pedimos encarecidamente que respondan para ver que podemos mejorar nuestra próxima sesión, que es el próximo martes, para facilitar el aprendizaje. Mis colegas han incluido los enlaces en el chat, pero también se los enviaremos por correo electrónico, así que no se preocupen. Lo próximo es que la próxima semana tendremos una sesión muy interesante donde hablaremos del intercambio de las políticas jurídicas para atender la justicia climática. Tendremos oradores y oradoras muy importantes, como David Williams, a la doctora Ango, a Longamari de Camerún, a Kelly de la Plataforma Global y claro, a Eric Chu de la Universidad de UC Davis. Toda esta información con los datos de los presentadores se las enviaremos para seguir la conversación acerca de estos temas de marcos de trabajo jurídicos. Y finalmente, como anticipación de esta conversación en la próxima semana, nos gustaría escuchar su propia voz. Hemos compartido un enlace de Google Classroom, que es la plataforma donde vamos a promover el intercambio entre todos y todas las participantes. y en un mail posterior les explicaremos cómo acceder a la plataforma. Pelisa les extiende la invitación a que entren a la plataforma. Recuerden que tenemos dos preguntas interesantes sobre iniciativas de incidencia política que tienen que ver con marcos de trabajo jurídicos, ejemplos regionales o nacionales que nos puedan compartir. y entonces con eso podremos compartir todo esto por medio de Google Classroom. La próxima semana empezaremos con un resumen general y las expectativas de la sesión correspondiente. Con eso concluyo. Nos hemos pasado unos cuatro minutos, pero la conversación fue sumamente interesante y rica. Por eso agradecemos su tiempo, sus impresiones y finalmente nos gustaría tomar una fotografía familiar rápida, así que les pedimos que enciendan su cámara como conmemoración de nuestra primera sesión. Entonces, la voy a tomar mientras seguimos hablando. Fue un placer verles. Todos se ven magníficos y magníficas. Un minutito más para tomar otra forma, otra fotografía familiar para el recuerdo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y ojalá participen ampliamente en el Google Classroom. Muchísimas gracias a todos, todas. Fue un placer verles. A los facilitadores les recuerdo que se tienen que quedar, no se les olvide. Muchísimas gracias y hasta pronto. Bye, bye. Chao, bye. ¿Seguiremos con los intérpretes o ya no? Sí, sí, sí. Sí, sí, vamos a seguir con la interpretación. Vamos a seguir con la interpretación en los próximos 17 minutos. Muchísimas, muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos la próxima semana. ¿Seguiremos con los recordar? ¿Quieren que dejemos de grabar? Sí, creo que ya podemos dejar de grabar. Felisa, no quiero sacar a los intérpretes, entonces, no sé si me puedas ayudar. creo que ya tenemos a todo nuestro equipo intacto. Sí, sí, perfecto. ¿Qué les pareció la primera sesión? Antes que nada, su trabajo fue maravilloso. Muchísimas gracias a todos, a todas, a Humphrey, a Hala, gran moderación, excelente trabajo. muchísimas gracias a Arely por todo el trabajo tras bambalinas y darme una manita cuando mis dispositivos decidieron darme la espalda. Muchísimas gracias también a Elise por su excelente trabajo en la cronometración. Entonces, fue nuestra primera sesión. Siéntanse orgullosos y orgullosas. Felicidades. Se aprendieron muchas cosas que iremos implementando en las próximas sesiones. Creo que fue una cuestión un poco problemática fue el tiempo, pero como dije, la primera sesión siempre es un poco abrupta porque tenemos muchas actividades al principio y a veces se extienden hasta las principales actividades. Espero que para las próximas sesiones podamos aprender de estas lecciones. Nos quedan 14 minutos. No quiero hablar yo. Me gustaría escucharles a ustedes. ¿Qué impresiones tienen de las sesiones? ¿Cuáles son sus recomendaciones? ¿Qué podemos mejorar? Entonces, adelante. ¿Alguien? ¿Alguna reacción? Entonces, vamos a escuchar a Frank primero. Adelante, Frank. Muchísimas gracias Dayana por darme la palabra. Hubo muchísima información que a mí me resultó muy útil. en esta primera sesión puedo decir que fue impresionante ver la gran preparación que tienen los participantes y las participantes, las vías de comunicación que se tienen y me dio la impresión de que en el chat la comunicación y las intervenciones tenían muchas respuestas que tenían que ver con las preguntas que se les hicieron a los participantes. Entonces, fue un excelente trabajo. Tenemos que felicitar también a nuestra moderadora y también a Humphrey y a su equipo y la coordinación fue muy, muy buena también. En el chat también hicimos un buen trabajo de parte de Marie que todo se tradujo al francés lo cual fue excelente. Mi recomendación sería que trabajáramos más en la cronometrización para que los participantes respeten el tiempo y eviten extenderse de más. Para las próximas participaciones se tiene que respetar el tiempo, algo que es muy importante para nosotros. Es lo que tendría que decirles y sin más nada, felicitaciones a todo el equipo. Gracias. Gracias, gracias Humphrey. ¿Puedo escuchar la interpretación al francés? ¿Una disculpa? Entonces, decía que vamos a tomar una ronda de reflexiones de los facilitadores. Bueno, de hecho me tengo que ir rapidísimo, entonces me gustaría explicarme rapidísimo sobre cómo funciona la parte de cronometrización en Zoom. Se darán cuenta que en la parte baja de Zoom hay un botón que se llama aplicaciones, al menos así aparece en mi pantalla que está cerca del botón de interpretación, le dan clic y abre una pantalla que se tiene una función social y buscan timer o cronómetro. Les voy a mandar una impresión de pantalla para que vean cómo se ve y eso se lo mandaré ya sea a Diana o Arely por WhatsApp para que lo puedan compartir y eso servirá para que puedan acceder al cronómetro y así lo pueden descargar y lo seleccionan para mantener la sesión. Va a sonar cuando se acabe el tiempo, esa es la manera en que yo lo hice y recuerden que tienen que configurarlo como aplicación. Esa es la mejor manera que lo puedo explicar. Yolanda, muchas gracias. Muchas gracias. Yo abro la barra de aplicaciones. Hola, Yolanda. Abrí la barra de aplicaciones. Ah, perdón, en español. Pero abro la barra de aplicaciones y no veo esas opciones, solo la pregunta de quién puede iniciar una colaboración. No existe lo que tú me dices en mi pantalla, en mi Zoom. No sé si es una versión especial. Sí, me entiendo. Entonces, otra opción, tal vez es solo accesible. Bueno, tal vez es posible que solamente esté disponible con una cuenta profesional y que no esté disponible en la cuenta básica. Entonces, cuando yo entro a mi cuenta, veo a las aplicaciones y ahí aparece el cronómetro. Entonces, pueden hacer pruebas durante estas horas de aquí a la próxima sesión para ver si funciona. Muchísimas gracias a todos y a todas. Humphrey, Laura, muchísimas felicidades por su moderación y facilitación. Hicieron un trabajo increíble. Me voy a retirar y les dejo para que compartan sus impresiones. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego, Yolande. Perfecto. Entonces, nos gustaría escuchar a Liz y después a Laura. Adelante, Liz. Gracias. Bueno, pues no quiero ser muy repetitiva. También, pues muchas felicidades. Me conmovió mucho y me llenó de energía ver cómo interactuábamos en tiempo real mientras todo sucedía. Y bueno, simplemente lo que quiero compartir es lo del tiempo en dos dimensiones. Una, la dimensión del control del tiempo que es muy buena la herramienta que nos compartió ahorita Yolande. Qué lástima que no la tenía antes. Pero, bueno, si intentamos también comunicarle a los ponentes y en algunos hubo una reacción muy rápida para cerrar sus intervenciones, pero en otros casos entiendo que también es difícil si estás exponiendo ver los mensajes que están llegando por el chat. Entonces, me parece una muy buena herramienta lo del reloj. Pero, por otro lado, en la otra dimensión del tiempo, creo que sí me llegaría hasta la planeación porque sí, escuchando a Adriana me pareció muy reducido el tiempo que le tocó a ella. También percibí, o sea, me parecería más justo si a todos los ponentes les tocara la misma cantidad de tiempo. Entonces, no sé si todavía pudiéramos hacer algún ajuste en la planeación de estas ponencias para que sea más equilibrado y más razonable con lo que se necesita decir, ¿no? Y, bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tus comentarios, Elise. Ahora escucharemos a Laura. Gracias a todos y a todas por esta excelente sesión. Humphrey definitivamente encontró la manera de controlar de alguna manera a los presentadores. Entonces, me gustaría retomar algunos de los puntos importantes de los presentadores. No creo que el formato se preste a que la gente intervenga. no sé cómo funcionan otros eventos en Zoom, pero muchas veces es difícil que intervengan de viva voz y hay veces que prefieren hacerlo por el chat y creo que es difícil esperar que la gente hable cuando se tiene un grupo tan numeroso. Entonces, me gustaría preguntar quién asumió la responsabilidad de recabar toda la información que se generó en el chat y cómo lo vamos a trasladar al Google Classroom. Gracias, Laura. Entonces, en miras a la próxima sesión que es la dos, nos podrías decir cuáles son tus propuestas para organizar